Empiezas a viajar por el mundo, empiezas a lograr la casa que quieres, empiezas a saldar tus deudas, empiezas a ayudar a tu familia, empiezas a ayudar a tus hijos, empiezas a tener un estilo de vida diferente. Pero porque tú hiciste que eso ocurriera. Y déjame decirte una cosa, nadie lo va a hacer por ti. Si tú tienes una empresa multimillonaria, la empresa multimillonaria es de ti hacia abajo. Si te concentras en el cabezón arriba, claro está, estoy hablando de un cabezón porque hay líderes buenos, pero a veces hay cabezones. Hay líderes buenos que nos ayudan, nos orientan y nos apoyan y ese es el modelo. Pero también arriba a veces hay qué? Hay cabezones que por ignorancia matan la gallina de los huevos de oro. ¿Se acuerdan de la fábula? Cuenta la historia de que un granjero tenía una gallina que una vez fue al gallinero y cuando vio un huevito de oro. Dice no puede ser, esto fue alguien que me está cogiendo de tonto y va y se lo lleva al joyero y el joyero lo mira y lo certifica y dice si es un huevo de oro. El granjero vuelve el siguiente día y encuentra otro huevito de oro. Y vuelve el siguiente día y encuentra otro huevito de oro. Y el granjero empezó a progresar y empezó a hacer dinero y empezó a tener una mejor casa y empezó a hacer mejor cosas. Pero el granjero por avaricia dijo un día, yo quiero todos los huevitos de oro de oro de un solo cartazo. Entonces fue para allá y le habló después a qué? A la gallina. La mató. Muchos distribuidores en estos negocios hacen lo mismo. Ellos mismos matan su negocio por cabezones. Porque cortan la relación. Porque van en contra de los cuatro principios. El valor del ser humano, la igualdad, la libertad y el amor. Si tú te mantienes dentro de esos principios y respetas esos principios, tú vas a alcanzar un nivel de vida sin precedentes y la gente en tu negocio te va a respetar porque tú eres un líder basado en principios en ética e integridad. Y por lo tanto la gente te va a seguir. Donde sea. Donde haya que correr la gente te sigue. Porque cree en ti, cree en lo que estás haciendo, cree en la visión y cuando tú logras que un equipo de personas crean en una misma visión, vayan en una misma dirección. Eso es un equipo real. Y cuando se logra un equipo real, las cosas empiezan a ocurrir. Las cosas empiezan a suceder. Y estamos en el mejor momento para crear ese tipo de liderazgo, para crear ese tipo de equipo, para podernos llevar al nivel sin precedentes y en estos negocios. Entonces, los más grandes en la historia del multinivel se van a quedar enano comparado con lo que nosotros vamos a causar. Y vamos a hacer. Bueno. Dentro de las cosas que le vamos a enseñar y que es muy importante para que este negocio crezca, hay que dar el plan. Enséñale a tu gente a dar el plan lo antes posible. Enséñale a tu gente a dar el plan lo antes posible. Porque las cifras que tú quieres en el cheque, va a determinarse en base a la cantidad de gente que tenga en la calle dando el plan. Éxito en este negocio es igual a dar el plan. ¿Escucharon bien? Éxito en este negocio que es red de mercadeo es igual a dar el plan. Vamos repetirlo. Éxito en este negocio es igual a dar el plan. O sea, no hay otra forma. Si tú no te pides, agarra tu pizarra y te la llevas por ahí y vas cargando tu pizarra, la monta en esa sala de esa casa y das el plan y empiezas a jugar los ceritos con las ceritas de verde, nunca tu negocio va a empezar a duplicarse y nunca la gente va a duplicar eso mismo. Y la gente dice que tengo miedo a dar el plan. Yo me asusto. Yo soy fígado. Oye, yo te reconozco que no se nos tenga miedo porque casi todos tenemos miedo las primeras veces cuando empezamos a dar el plan. Y todavía a veces sentimos miedo por años. Pero la gente que alcanza el éxito no es porque no tenga miedo. Es porque su visión y su pasión por lo que están haciendo es tan grande y su visualización dentro de lo que van a alcanzar es tan grande que con miedo lo hacen. Cuando una persona ve con obstáculos el miedo y la timidez para dar el plan es que no ha visto el negocio. Es porque no se le ha dado la visión correcta de ver esta oportunidad al nivel que tiene que verlo. Tú tienes que lograr que tu gente empiece a dar el plan lo antes posible porque el dar el plan no es un juego. No es un juego el dar el plan. Si tú tardas en dar el plan tres meses, cuatro meses, eso se duplica en la profundidad en tu organización. ¿Y qué va a hacer la gente? Nadie da el plan. Entonces como todo depende de una sola persona que da el plan para toda esa organización, la organización se ve limitada y entonces nunca los números de cheques crecen. Nunca. Porque dependen solamente de ti. Y tú eres el único líder exclusivo y eso no es el negocio. Tú tienes que tener muchos líderes en el campo haciendo lo mismo. Entonces tú tienes un equipo. Entonces tu negocio empieza a producir los cheques esos grandecitos de 150 mil, 175 mil, 200 mil dólares o más. Pero tienes que tener mucha gente, un ejército de gente, un ejército de rambos dando el plan. Con gente que esté lista. Repetición, dar el plan. Éxito es igual a dar el plan. Si tú no logras que tu gente dé el plan, eso lo duplique la organización y van a pasar tres, cuatro meses de atraso en tu negocio porque el líder no está dando el plan. Si la gente tú empezaste hoy y tres semanas después o dos semanas después te van dando el plan, empezaste el modelo bien porque eso es lo que van a duplicar ellos. Ellos dicen, yo, él lo está dando, él empezó, yo también lo puedo dar. Mira, hasta tiembla dando el plan, yo también tiembla, pero lo voy a dar. El mejor plan que te da es el primero. Porque a partir de ese día tú has tomado el control, has tomado la rienda de tu empresa, a partir de ese día tú vas a empezar a poner los números al cheque. ¿Cuál es tu cifra? ¿Cuál es tu número? Ponle el número a tu cheque. Enséñale a la gente con el ejemplo lo que tienen que hacer. Dar el plan. Dar el plan es igual a éxito, es igual a éxito en este negocio. ¿Dónde va esto? Por aquí. Por último, que sería el quinto paso. El quinto paso en el negocio es tu actitud. Su actitud va a terminar tu actitud en este negocio. ¿Se acuerdan bien? Su actitud, tu actitud va a terminar cuán alto vas a llegar dónde? En el negocio. ¿Cuán grande va a crecer tu negocio? O sea, quiere decir que tu actitud va a terminar la actitud. Ahora, ¿cómo bregamos con nuestra actitud? Usted se imagina que al día de hoy tenemos 30 años, 50 años, 40 años, 20 años, 20 años de repetición donde se nos ha ido amordando a una cierta serie de actitudes, donde se nos ha ido amordando a una serie de estereotipos ya con prejugados que uno tiene de lo que debe ser una persona cuando se gradúa de la universidad o de la escuela, de lo que le espera esa persona o esa persona de la universidad o de la escuela. Se nos vamos a primer grado, entramos a la intermedia, entramos a la escuela superior, entramos a la universidad, nos graduamos y nunca nos dicen cómo rayos podemos tener éxito financiero en la vida. Simplemente se nos enseñó a ser un buen empleado, se nos enseñó a aprender cosas, nada más. ¿O alguna vez nos han dado un curso en la escuela superior o de cómo ser exitoso en la vida? Sin embargo, tú entras a esta oportunidad y desde que entras por la puerta y desde que entras a los seminarios se te dice que tú puedes ser exitoso, que tú puedes ser una persona que puede lograr tus sueños, que tú vales y que tú puedes. Pero para poder quitarnos esa trayectoria de años y años y años de malas costumbres, hay que bregar con esta máquina mental y hay que bregar con la actitud. La actitud es lo que va a determinar la diferencia a dónde tú vas a llegar en este negocio. Y para poder bregar con tu actitud, el quinto paso está dado en que hay una serie de herramientas, en que hay una serie de seminarios, en que hay una serie de actividades, en que hay una serie de libros, en que hay una serie de cassettes, en que hay convenciones que van a modificar nuestra actitud porque nos van a llevar a través del proceso a cambiar. Y por eso dije ahorita que el líder no nace ni se hace, el líder renace. Cuando el líder renace, dentro de sí, en sus principios y en sus actitudes, es que el líder puede ser luz para otros líderes y él sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va, porque alguien no sigue a alguien que no sabe hacia dónde va y no sabe lo que quiere. La gente sigue líderes porque el líder sabe lo que quiere y sabe la dirección que tiene y sabe hacia dónde va. Y la gente tiene confianza y seguridad de que eso va a ser así. Gracias. 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 Gracias.